Actualidad, actualidad, CUT. En la propuesta de reforma laboral presentada por las centrales sindicales hay una mención especial a los trabajadores del campo. Es por eso que los sindicatos afiliados a la CUT que hacen presencia en este sector de la producción presentan su opinión. Nuestra organización y nuestra federación viene elaborando unos aportes para la reforma laboral donde especialmente solicitamos que tenga en cuenta a las comunidades campesinas con un fondo especial que sea solidario y que tenga en cuenta las realidades en las que hoy se cuentan en el campo y especialmente los campesinos y las campesinas que hoy producen a pérdidas y que lastimosamente no cuentan con garantías de poder acceder a la salud, a cesantías, a pensión y a riesgos profesionales. Nosotros sentimos que en este gobierno podemos tener avances reales sobre la situación y que realmente los campesinos y las campesinas podamos acceder a este derecho. Hablamos específicamente en la Convención Nacional Campesina sobre este tema y esperamos que este gobierno lo tenga en cuenta entendiendo que ha manifestado voluntad de que las y los campesinos podamos tener garantías de estos derechos. En ambos temas, tanto en lo laboral como en lo pensional, las condiciones del campo son bien diferentes a las condiciones de la ciudad y las condiciones de la producción agropecuaria e industrial permanente tienen unas realidades que no son exactamente las realidades que puedan tener los productores de café o los productores de caña panelera o quienes siembran papa o otros cultivos transitorios y demás. Entonces, estamos bregando de explicar las profundas diferencias que hay entre una reforma laboral mirando las particularidades del agro, una reforma pensional mirando también esas particularidades y el resto de temas laborales y pensionales. En lo que tiene que ver con la reforma laboral, estamos planteando que debemos que se reglamente la negociación colectiva por rama o multinivel. Nosotros tenemos una experiencia en Urabá, ¿cierto?, con este tipo de negociaciones y aspiramos que quede reglamentada y se aplique en los otros sectores. Segundo, estamos planteando el tema de extender los beneficios convencionales a todos los trabajadores solo por el derecho de firmar una convención colectiva, ¿cierto?, y que automáticamente paguen. Otro tercer elemento es el tema de la formalización laboral. Estamos pidiendo que en esta reforma se haga una formalización laboral, ¿cierto?, a todos los trabajadores. Actualidad, actualidad, cut.